Son más temas, temas de Cantaritos del Ritmo solo para ustedes, vámonos a bailar con algo, con algo que se, que estamos preparando solo para ustedes, pero antes que nada, vamos a mandar un saludo también para la familia Promorroca, muchísimas gracias por esa gran invitación a esta bonita noche y para todos los que disfrutan la música, la música de Cantaritos del Ritmo, vámonos a bailar y dedicarnos este bonito tema a una, a una amiga muy especial que anda por ahí, algo que se titula ¡Cruzando el mar y vos a la comunidad! ¡Cruzando el mar y vos! ¡Cruzando el mar y vos a la comunidad! 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 ¡Ahora la mire, salude! 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 ¡Ahora la mire, salude!